Hola, amigos, tu canal favorito, yo, sommelier, tu sommelier. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Feliz año, feliz día, reyes, feliz todo. La verdad es que arrancamos otra vez con esto, después de unos días de vacaciones. Hay que descansar, estar con la familia, porque diciembre fue, como seguramente todos los que me ven, que trabajan en servicio, fue súper, súper, súper. Buen mes, agotador. Hace poco platicaba con una amiga, que también es sommelier, y me dice, la verdad es que yo intenté ser sommelier de salón, pero los horarios son muy pesados. Y yo, al revés, a mí me encanta el servicio, me encanta el salón, me encanta atenderlos. Entonces, aunque el horario es complicado, obviamente sabemos que la noche y la tarde siempre es como el momento ad hoc para tomar vinito. Pero en esta ocasión, vengo a platicarles de la selección que hice para 14 de febrero y para que puedan resurtir su cava. Diciembre, entre que llegaba la amiga, entre que tu hijo se llevaba los vinos de tu cava, y todo el mundo disfrutó. Y la verdad, estoy muy contenta de que mucha gente me compartía sus fotos, preguntaba, oye, ¿qué tomo? ¿Qué compro? ¿Va a ser mi evento? ¿Va a ser mi cena navideña? De eso se trata este canal, de que me pregunten, de que puedan resolver sus dudas, de que puedan probar vinos nuevos. Y bueno, aquí traigo algunos vinos, precisamente que van a estar en latiendarrojo.mx para que puedan comprarlos. Este diciembre les tenemos caja que viene, ya sabes, con ya la personalización de la tienda roja. Entonces, todos los que compren desde ahorita van a poder recibir su caja hermosa y espero que la disfruten muchísimo. ¿Qué pasa? Ya tenemos nuestros vinos blancos, nuestros vinos rosados, listos para celebrar. 14 de febrero normalmente la gente me pregunta, oye, ¿mi novia no toma? ¿Qué vino le doy? O, ¿sabes qué? Quiero celebrar con mis amigas, queremos algo fresco, algo platicador. Entonces, precisamente, si te das cuenta, la mayoría son blancos y rosados, algunos con burbujas y un tinto, porque bueno, la tienda roja y el amor y la amistad es rojo. Así que bueno, les platico de menos a más. Vamos a meter una selección de cuatro vinos petit para que tú puedas elegir, ya sea que todos cuatro de este o cuatro de este o cuatro de este o cuatro de este o uno de cada uno o dos y dos, dependiendo de lo que tú quieras. Yo siempre, siempre en mi casa y la gente que va y me visita abren mi refri y siempre tengo vinos petit o vinos en botellas pequeñas de 3.75, de 200 mililitros y me dicen, ¿por qué? Le digo, es que a veces yo no me voy a terminar todo el vino, a veces, a veces, casi todas las noches en la cena se me antoja una copita de vino. Entonces, siempre, siempre, siempre es una muy buena idea tener en tu refrigerador botellas de 187, 200 mililitros. Así te la tomas tú solo o lo compartes y es como una copita, una copita. Esa es una súper opción. Aquí tengo este vinito que es de Carmen, es una bodega de Chile que me encanta, ya saben. Y traigo otros mexicanos de esta bodega cheto que, riquísimo, para un vino casual, joven. Son muy buenas opciones, sobre todo el Petit Cilla que a mí me encanta o el Cabernet o el Blanc de Blancs o el White Zinfandel. Son como vinos que puedes tener en tu casa, casual para tenerlos y decir, ay, yo me voy a tomar una copita con mi cena, con mi sándwich, con mi pizza, con esto, y ahorita les voy a platicar el maridaje. Se prestan súper bien. En diciembre, el último video que hice, que por aquí también les voy a dejar el link, fue del de Güelle, el Sabrash, con copa. Hace cinco años, más o menos, todo el tiempo, yo quería abrir champán y burbujas y azte y todo, 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 siempre con copa. Obviamente, normalmente se hace con el sable, pero la copa es como pro. Entonces, les hice un video nada más como para decirles, oigan, ya se va a acabar el año, acuérdense de abrir burbujas y vamos a meter en la selección del 14 este vino, que es el vino Daluca, que ese día lo probamos y fue como una copa y fue como, oigan, este vino me puso muy feliz, o sea, estaba riquísimo. Tienen que probarlo, esta bodega, que es Daluca, ellos producen un Prosecco, pero también producen un Sparkling, un espumante, Rosé, y está riquísimo, riquísimo y a súper buen precio. Los estelares del día, la colección de la viña, para todos los que la compran, estoy súper agradecida porque pudieron recibirlo, porque obviamente por temas de pandemia no alcanzamos a hacer la cena maridaje, pero la vamos a hacer para que todos los que pudieron comprarla podamos hacer este suma hacia ellos y por primera vez vamos a vender la colección en separado, ¿ok? La colección se vendió los cuatro vinos juntos y ahora, para el 14 de febrero, como compramos un poquito más de estos, vamos a vender los individuales. Mucha gente durante diciembre, durante enero, me ha preguntado de que hoy es que yo quiero comprar la viña Rosé, hoy es que yo quiero comprar la tienda roja sola. Bueno, a partir de que vean este video, ya va a estar en la tienda roja disponible los botones para que puedas comprar en la viña Rosé o en la viña Blanco o en la tienda roja para que puedas disfrutarlo cada uno. Pero, vamos a hacer una cata súper rápida ya que la viña Rosé se merece que le hagamos una cata. La viña Rosé fue el segundo vino que nosotros hicimos. Primero hicimos la viña Tinto, después hicimos la viña Rosé hace tres años y bueno, este año que salió la tienda roja y la viña Blanco, pero la viña Rosé para mí tiene un espacio en mi corazón importante. Quiero platicarles la etiqueta, obviamente que está hermosa, empieza con este recorrido que es en París, obviamente, en el Sena, el Batomuch, aquí se ve y termina acá en la viña con este tema de las uvas y la barrica. Esta historia o este storytelling de la misma etiqueta, lo que te quiero platicar es que cuando yo tuve la oportunidad de vivir en París y de visitar siempre a mis amigos, antes de casarme yo iba mucho para allá, iba y estudiaba diferentes iluminaciones, me iba a Champagne, me iba a Burdeos, o sea, Francia tiene un tema especial para mí por los vinos y obviamente brincando allá pues podía viajar en muchísimos lados, no es caro porque yo andaba en tren y los vinos es muy barato. La viña Rosé, estábamos en el Sena y estábamos platicando, obviamente, cuando yo les platicaba que yo quería ser sommelier para poder compartir los vinos y el vino mexicano que venía pujante con todo lo que yo había aprendido en Europa podía también dar a conocer los vinos de México y estábamos en el Sena, tal cual, ahí, muy cerquita del Pont Neuf y yo les platicaba y yo te lo juro que yo lo veía súper real, yo decía, claro, voy a abrir el restaurante y luego esto y en su momento voy a ir a Bahía Guadalupe y poco a poco todas las cosas fueron dando, ¿no? Yo por un lado soy sommelier, soy aquí empresaria en los restaurantes pero sobre todo soy súper soñadora y soy viajera y traigo mis libretas y siempre trato de compartir y de ir visualizando poco a poquito y de repente un día me tocó conocer a esta bodega y wow, fue como tenían el mismo feeling, su enólogo, asesor, Miquel Roland, el flame wine maker, que ustedes saben que lo promuevo mucho por sus close de los siete y grandes intervenciones que ha hecho en el mundo de vino, específicamente cuando yo les contaba que yo quería un rosado más parecido al rosado de viejo mundo, al rosado de Provence, de Sud-West, que fuera un rosado que sintieras la uva tinta y que sintieras esa seducidad y esa frescura del fruto rojo, de la fresa, de la frambuesa, de la grosella, y un ligero paso por barrica para homogenizar los caldos. Sin problema, me dijeron y yo, ¡ah, what! Entonces, quiero que vean el color. Si ustedes comparan el color de este rosado, pues es un rosado súper pálido, muy parecido al rosado viejo. Si comparas con este rosado, que es un rosado un poquito más lila, este rosado yo quería que se viera rosado tal cual, como si fuera un rosado desangrado, si fuera un rosado casi tirándolo al rojo, ¿no? O sea, esa expresión del fruto rojo. Y ellos lo entendieron perfecto y ese es el resultado. Con la viña 2021, porque existía la posibilidad de comprar el 2020, pero les dije, no, yo siempre promuevo que la gente que va empezando pues vaya probando nuevas etiquetas de nuevas cosechas y este vino, que fue el último que nos llegó, nos llegó el 10 de diciembre, prácticamente 2021, se cosechó en agosto, se fermentó, estuvo listo prácticamente por allá en octubre, de ahí estuvo sus tres meses en barrica, octubre, noviembre, diciembre y después de salida de barrica, pues obtuvimos este hermoso vino. El resultado se dio en vista, en olfato y en gusto, los que vieron mi recorrido por Valle Guadalupe, ahí van a ver cuando lo caté por primera vez y bueno, vamos a probarlo ahora. Vista, la vista, la vista, normalmente me la brinco, pero en este particularmente me encantó el color, de nuevo lo repito, es como, es un rosado con algunas notas muy marcadas hacia los rojizos, algunos destellos como hacia el bronce, no hacia el cobre porque el cobre sería como un poquito más oxidado, este es totalmente más bronceado y los destellos, bueno, aquí tengo mucha luz cálida, pero igual lo mismo, ese color como más cobrizo, las lágrimas caen delgadas, un poquito rápida, no es humido con tanto alcohol, el rosado tiene que ser muy fresco, tienes que bajar la temperatura para que sea bien amable, bien agradable y la nariz, híjole, la nariz es mucha parte de fruta roja, o sea, es más, lo olí y sentí hasta acá como cuando muerdes una fresa fresca, ahorita que es la temporada de las berries que podemos encontrar, mucha fresa, te va a recordar estas compotas, la fresa también deshidratada que venden acá en Irapuato, la grosella, hasta la zarzamora podemos alcanzar a tener, aunque más es un fruto negro, súper aromático, vamos a probarlo, qué chistoso, además de la parte de las fresas que le digo, la sentí como que hasta una manzana roja, una naranja, una toronja, una parte ligeramente cítrica, una parte ligeramente de fruto de árbol, ahora, qué es lo que yo hice cuando pensé en este vino, yo quería un vino que fuera versátil para poder acompañar diferentes platillos, para poder acompañar desde una pizza, para poder acompañar, se van a reír, pero normalmente yo aquí cuando recibo a mis amigas les pongo papas artesanales, aquí las papas mochis, jocoque, satsiki, como que algún dip, hummus, y por ejemplo, vea, la textura de la papa, la grasita, obviamente donde fue cocinada el aceite, pero esta parte rica necesita un poquito de acidez, queda increíble, pero también, ¿sabes qué? A mi esposa me encanta que pedir pizza, y a mí me encanta cocinar pizza con mi bebé, entonces, por ejemplo, yo la pizza, la pizza es la cosa más versátil, yo la amo con cerveza también, pero con vino es riquísimo, yo siento que la cerveza me inflama un poco, pero el vino rosado, el vino tinto le queda riquísimo por la masa, por lo mismo que tiene del queso, la autosidad, el sabor del salami, del peperoni, cualquier fruta, cualquier carne fría que traiga, con un vino así, limpia paladar, y aparte de eso, la siesta refresca, ni se diga con una tostadita de atún, oigan, que hoy les voy a empujar, la tostadita de cozumel de aquí de manzara, atún, atún fresco, con un marinado en una salsa que hacemos de aceite de oliva, ajonjolí, aceite de ajonjolí, ajonjolí tostado, aguacate y un toque de chipotle, o sea, esto también le queda increíble a esto, y el sushi, y las pastas, y las ensaladas, y salmón, o pescado, o ceviche, cualquier opción que tú busques, así como fresca, le va a quedar súper rico, a probar. atún, cualquier otro pescado, o cualquier otra carne, antes de llegar a la de res, a las rojas, a excepción de la tártara, por ejemplo, la tártara de res, le queda súper bien. Toda esta comida le queda increíble, el rosado en boca, muy buena acidez, una potencia de sabores, rica, amplia, o sea, riquísimo, yo siempre lo pensé en temas de maridaje, de acompañar alimentos, y si quieres nomás tomártelo con tus amigas, platicador, también válido, con unas nueces de la India, con unas almendras, con esos fritos secos, también le queda súper, súper bien. Así que, este es mi cántodo de vino rosado, que muchos de ustedes me preguntaron por él, y ahora continúo con mi plática. ¿Qué otra opción para el 14 de febrero? La viña blanco, si vas a ir a un sushi, si vas a ir a comer, o si vas a cocinar una paella, un arroz, un risotto, soñó blanco 100%, cero paso de barrica, lo mismo, un vino joven, un vino fresco, un vino fácil de tomar, mi favorito, mi maridaje favorito, definitivamente con esto, este es la Tostadas de Jaiba. La tienda roja, Cabernet Franc, 100%, paso por barrica, marcado, un vino más estructurado. Si tú quieres poner un asador, meter cortes, te vas a juntar con tus amigos, te vas a poner a hacer el grill, te vas a poner así como a disfrutar mucho, si vas a guardar la grasita, le vas a echar harina, vino, y vas a hacer una buena salsa, pimienta, ¡úfale! Un filete de la pimienta sería increíble con este vino. Porque este vino por el paso por barrica marcado que tiene, le queda muy bien cualquier, este, vamos a decir, salsa que tenga estas notas o sabores terciarios que son los mismos que tiene por el paso por barrica y por el añadimiento que tiene, como la pimienta. Así que puedes disfrutarlo muchísimo y en verdad es de mis favoritos. Y ya, si te quieres poner más fancy, quieres otro tipo de burbujas, ahorita estoy promoviendo muchísimo estas otras dos bodegas, ya saben que yo voy cambiando las etiquetas, de las 100 etiquetas que manejo siempre voy como rotándolas. Mom, esta bodega es súper famosa por el rojo, es una bodega bellísima con barricas marcadas con rojo, o sea, como que todo el tema así como rojo, glamuroso, es increíble, hermanos de Perriyue, pero este brut de precio y calidad es increíble y muchas veces no nos atrevemos a probarlo, a veces no los encontramos, pero últimamente he visto que en México se está promoviendo muchísimo, acuérdense que les platicé del desabasto, esa es de las pocas bodegas que yo logré encontrar y que para mí pues también me sirvió muchísimo para poder introducir nuevas etiquetas. Y finalmente los que me siguen en YoSomelier en Instagram vieron que hace poco fue cumpleaños de mi hermana, dije, quiero celebrarla, quiero hacerle un brunch bonito, quiero que se sientan en casa, quiero que ellos puedan como sentir un poquito el tema del champán como yo lo amo y abrí este Leorón Perrier y fue una sorpresa, una joya de champán, lo serví en Copa Flauta pero también hubiera lucido mucho en las Manentonietas, un color precioso, un color súper parecido a este por el mismo paso, el añejamiento, es una gama increíble, tú puedes elegir o de este o de este o de este o de este hay de todas las opciones, de todos los precios, de todos los sabores, de todas las calidades pero sobre todo quiero que el que tú elijas sea el que más disfrutes, ¿ok? Así que cualquier duda que tengas, ¿cómo puedes maridar tu cena? ¿Cómo puedes encontrar una cena para el vino que ya tienes? No dudes en escribirme por aquí o en Instagram en yo somelier o arroba Grecia Garriote. Espero que te haya servido mi video, me puse romántica y me puse aquí a disfrutar de la comida pero en verdad que este vino para mí es un disfrute, es una de las cosas más padres que me toca hacer cada año que es elaborar los vinos, hacer las mezclas y todo con los enólogos de cada bodega. Así que amigos, disfruten y espero que pasen un super 14 de febrero con su familia, con sus amigos o con su pareja. Yo somelier, tú somelier.